¡Bravo! 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 Con techo mi temor en alba, para salir a bailar. Mira que blanco sexto resuena Que violín ya va a tocar Hazte pa' acá, dame la flor Que te corté, que te voy a echar Hazte pa' acá, dame la flor Que te corté, que te voy a echar Te dejamos algo en la noche morena Para salir a bailar Mira que salga lento está nuevo Conmigo te le llevas Hazte pa' acá, dame la flor Que te corté, que te voy a echar Hazte pa' acá, dame la flor Que te corté, que te voy a echar Hazte pa' acá, dame la flor Que te corté, que te voy a echar Entre luces a Charles Morena Conmigo voy a bailar Y en cuanto tu mamá se nos duerma Conmigo te de llevar Y en cuanto tu mamá se nos duerma Y en cuanto tu mamá se nos duerma